Buenas noches, hermosas. ¿Qué pasa? Dime de dónde vienes. Solo pensé en venir y pasar a saludarte. Mira lo que compré. Uvas. Sé que son tus favoritas. Las comeremos juntos, ¿verdad? No quiero comer. Estoy seguro que quieres. Las lavaré y vuelvo. Espera, yo lo haré. Dámelas. Te lo agradezco. Madre, ¿ya tomaste tu medicina? No te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿El doctor te la recetó o no es así? Eilem la compraría, madre. ¿No la compró entonces? ¿Cómo lo haría? El doctor no recetó medicina. Eilem fue quien lo dijo. Ella te lo dijo, ¿verdad? Como si te preocuparas por tu madre. Ni siquiera sabes si el doctor me recetó algo o no. Me asustaste. No te asustes, te preguntaré algo. Adelante. ¿Compraste las medicinas de mi madre? Sí. ¿Por qué preguntas? Se las tomó, ¿verdad? Por supuesto que lo hizo, Sarp. ¿Qué cosas dices? ¿Por qué me preguntas? ¿Cómo lo hizo, Eilem? Acabo de preguntarle y me dijo que no hay medicina. ¿Entiendes? Oye, no es así. Yo las compré. No te preocupes por eso. Vamos, dime la verdad, Eilem. ¿Qué es lo que estás tramando? Ay, por favor. Solo déjame respirar. Eilem, no preguntaré otra vez. ¿Qué? Está bien. La tía no tiene nada. ¿Qué dices? El doctor dijo algo de la tensión arterial. No hay nada así. Le pedí al doctor que te dijera esas cosas. ¿En verdad lo hiciste? Eilem, ¿por qué hiciste algo así? Creí que regresarías a casa si te preocupabas por tu madre, Sarp. Pero no fue así. Escucha, ¿por qué quieres arruinar mi vida? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste? Al parecer lo que haces está bien. ¿Acaso no lo ves? Estás haciéndole daño a la tía. Se pone más débil cada día. Mira, lo que hice no se compara con las cosas que tú haces. Quédate en casa y no volverá a suceder. Mira, Eilem. Si se repite de nuevo algo así, escucha. Te aseguro que enfureceré, ¿entiendes? ¿Qué pasa si te pones furioso, Sarp? Dime, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿En verdad merezco que me lastimes? Eras mi ídolo, ¿lo sabes? Desde pequeña siempre te he admirado. Cuando hablaban de un hombre, solo me venía una imagen a la mente. Sarp Yilmaz, solo mira cómo estás ahora. No seas emocional, tranquilízate. Me fastidia. Conmigo no funciona. Ya no lo recuerdas. Nosotros dos en el jardín de la vieja casa esperábamos a Umut. Sosteníamos antorchas. Nos dijeron que estaba muerto, pero esperábamos por él. Ahora nos estás haciendo lo mismo a tu madre y a mí, Sarp. Te estamos esperando. Deseamos que vuelvas a casa. Esperarán para que regrese. De acuerdo, Umut está muerto. Entonces, ¿por qué tú no regresas, Sarp? ¿Por qué no puedes volver? ¿Por qué no puedes volver? ¿Te das cuenta, Umut? No estás muerto, pero... no puedo decir nada.